Padres y apoderados de los estudiantes egresados se mostraron satisfechos con este importante paso que los inserta de inmediato al mundo laboral, ya que el Liceo Comercial les entregó las herramientas necesarias para desarrollar estas especialidades técnico-profesional. En el ámbito laboral precisamente nuestros alumnos de las mayores fortalezas es que formamos los jóvenes para el mundo laboral y abocado al área comercial. La mayoría de nuestros alumnos, todas las especialidades tienen la modalidad dual, por lo tanto nuestros niños ya están en tercero medio en el mundo del trabajo. Y la gran novedad es que a partir del próximo año, desde primero a cuarto medio, estaría en la modalidad técnico-profesional. En tanto, los alumnos egresados valoraron lo aprendido en este establecimiento. Además, agregaron que seguirán adquiriendo conocimientos, mientras que otros señalaron que están preparados para salir al campo laboral con buenas herramientas. Me siento orgullosa y feliz de haber salido de acá del colegio y haber luchado por el título que tanto quise. Sacar mi carrera como contador público-auditor y seguir trabajando en lo que me gusta a mí. Me esperé harto por este proceso, harto por esta fecha y me siento muy contenta. Y más por el colegio, que representa harto para mi vida. Todo lo que viví acá me ha servido harto porque, como les dije, estudié Administración y ahora estoy estudiando Administración de Empresa, pero en la universidad. Y gracias a todos los profesores que me han enseñado todo, creo que estoy donde estoy ahora. Es inolvidable pasar en este momento ya saliendo ya con especialidad, ya prepararme para mi mejor futuro y seguir trabajando para tener mejor campo laboral. Es uno de los días más emocionantes de mi vida, ya logrando una de las primeras etapas de nuestra vida que es salir con nuestro título técnico profesional. Y alegre porque ya es una generación más que sale y todos mis compañeros y amigos ya todos estamos con nuestro título en mano. Feliz. Es mi segundo hijo, cual sale titulado del comercial. A futuro un tercero más. Tengo tres hijos. ¿Cómo ha sido el apoyo suyo para poder llegar a este proceso? Pleno, al 100%. Entregada total, yo y su padre para él. Mi hija se está titulando de acá, de este colegio. Y yo también, ex alumna, también me titulé, también me gradué. Así que, bueno, tengo hermosos recuerdos de este colegio. No, pues un orgullo. Es un orgullo. Espero que esto siga avanzando y sea para mejor. Ya como, bueno, ahora la educación, todo está cambiando, pero con esperanza. Yo les doy gracias a Dios que este colegio se ha crecido. Ha crecido y hay que seguirlo apoyando para que todos los alumnos tengan una buena experiencia y un bonito recuerdo de todos sus educadores. Y a Dios gracias que ya tiene su título y que siga trabajando y que tenga, ojalá, muchos éxitos. Finalmente, vale mencionar que el Instituto Comercial de Iquique fue fundado el 25 de octubre de 1902. Desde sus comienzos prepara a sus egresados para desarrollarse en el área comercial y cumple una labor destacada en la formación de sus estudiantes. Gracias.